Cachadas las que salen, ¿verdad? Sin patas las cucarachas Ahí anda el papá, ya me dio permiso ¿Qué lograron? 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 ¿Alguna canción buena? ¿Alguna canción buena? ¿Estamos mal? ¿Alguna canción? 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 ¡Gracias! 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 En el público ¡Gracias! 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 ¿El amor Tirano no viene hoy? ¡A no le gusta a ella! ¡Ah! ¿Rimo Colombiano? ¡No! quiero ser tu canción desde el príncipe al fin quiero usarme en tus labios y ser tu carmín en el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada yo quiero ser tu almohada, tu heredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir yo quiero ser el congente y va sobre tu cama, despertarte a poco a poco, hacerte sonreír quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tu secreto quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato preferido yo comí, bebo de lo buen y no tengo la fija, de mañana a tarde a noche no hago ni dieta y ese amor es que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría la comida más aguda, ser todo en tu vida todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor en hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da y que recibe pero el hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer convierte su amor en seguridad, su comida de vida en la justa medida esto es para Bessi, para Bessi amor te amo Bessi, se le declara Julio